Bueno, tal como está escrito ahí, cierto, a grandes rasgos, el uso de bootstrap es una técnica que nos permite, cuando no tenemos otro mecanismo para estimar la incerteza de un estimador, ya, de una distribución de datos, entonces usamos esta técnica de remuestreo para medir la incerteza del estimador, ya, puede ser cualquiera de los estimadores que hemos trabajado, cierto, en las sesiones anteriores, los máximos orosímiles, por ejemplo, que tenemos expresiones para la mayoría de ellos, pero no siempre, una vez que obtenemos el estimador, podemos decidir si es suficientemente preciso o no, en qué rango, sobre qué rango, cómo definir un intervalo de confianza, etcétera, ¿no? Entonces la idea del remuestreo, del bootstrapping, cierto, es a partir de los mismos datos, generar nuevas nuestras, con ciertas características, o sea, que sean independientes, entre sí, etcétera, y con esas nuevas muestras, cierto, a partir de los mismos datos, generar los cálculos para la incerteza de los estimadores, ¿ya? Y además, cierto, en la, en el, en la sesión se distinguía entre el bootstrapping paramétrico y el no paramétrico, ¿cierto? El no paramétrico es cuando las muestras las extraemos de la distribución científica, por lo que es lo mismo de los datos con, con reemplazo, ¿ya? Las dos cosas son lo mismo. Y el caso paramétrico es cuando, una vez que tenemos un estimador, de algún parámetro, de un, con unos datos que suponemos que provienen de cierta distribución, entonces, eh, saca, hacemos muestras, de la misma distribución, pero con los parámetros estimados a partir de los datos. Y con esas nuevas muestras, eh, calculamos nuestros, nuestros estimadores de incertezza. Eso es, a grandes rasgos, cómo funciona bootstraps, y bueno, que funciona en la mayor parte de los casos, pero no en todos, ¿ya? Y ahí se da un ejemplo en que no, y es porque en ese caso, ¿cierto?, no tenemos la, la única condición que se le pide al bootstraps, ¿cierto?, es esto de que la, de que la, la función que determina la distribución de, del estimador, sea suave respecto de la misma función de distribución de los datos originales. Si eso no se cumple, entonces no, no, no podemos aproximar, ¿cierto?, nuestras aproximaciones dejando de ser varias. ¿Ok? Bien. No sé si quieren todavía repasar algo de lo que está en esa sesión, o lo vamos viendo junto con el laboratorio. El laboratorio es corto, ¿sabes? O sea, relativamente corto. Eh, así que es probable que puedan desarrollarlo en esta misma sesión. ¿Bien? Eh, No recuerdo cómo estaban, antes de hacer los grupos voy a, vamos a revisar el, 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 compartir pantalla para que tengamos el, el laboratorio y la lista. Eh, básicamente, eh, lo, organizé en dos ejercicios. El primero, eh, en que, bueno, dice, supongo que se ha registrado el tiempo de un conjunto de votantes de permisión, la cola antes de votar. Y que a partir de dichos datos estamos interesados en calcular el intervalo de confianza para la mediana de dicho tiempo. O sea, la, la mediana del tiempo de, de espera. ¿Bien? Y para esa mediana queremos un intervalo de confianza. Entonces, para eso vamos a usar el repuesto o postre. Eh, entonces, eh, aquí está el código para hacer eso. Eh, bueno, primero están los datos que se supone que fueron observados, ¿cierto? Están en minutos, no lo puse en ninguna parte. Eh, son 20 datos y entonces tenemos un valor para mediana. Eh, y luego vamos a acceder a 100 muestras de postre. ¿De qué modo? Eh, usando random choice con los datos, el tamaño de los datos que son 20 y con la, con la directiva, ¿cierto? De que replace es verdadero, o sea, con, traigo cada vez un nuevo dato y lo devuelvo, ¿ya? Para sacar el siguiente dato. Por lo tanto, un dato puede salir más de una vez, en una misma nota. ¿Bien? Con esos datos, entonces, y que es exactamente lo mismo que extraer de una muestra de la distribución empírica, ¿bien? Nada, la distribución empírica, la, esta queda saltita, ¿cierto? Eh, los, 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 los acumulamos, ¿cierto? Una lista que se llama, eh, MN, y luego entonces sacamos la varianza de MN y con esa varianza podemos cumplir el intervalo de confianza para nuestra eh, mediana, eh, mediana, eh, inicial, ¿bien? De ahí está entonces, ¿bien? Sí, 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 sí Es por la mayúscula, parece. Le falta el display, el display, toma, mata. Eso, gracias. Ahí está. Entonces, con 100 muestras me dio eso. Me dio que entonces la mediana es 19 para esos datos. Entonces, el segundo valor es la varianza que obtuvimos con el TUSTRAP y luego está multiplicado por 1 de 96. La raíz de eso, ¿cierto? Y nos da 8.9. Entonces, dice el siguiente... Bueno, calcule, recuerda que con medio de la mediana sería el otro ejercicio, digamos, de lo que tiene en el texto. Ah, no, antes de eso. Evalúe el número de muestras de muestras para alcanzar convergencia en la varianza estimada de la mediana. Entonces, aquí hay que iterar en el número de muestras para, en algún momento, debería estabilizarse, ¿cierto? El estimador de la varianza. Y, por supuesto, entonces, el intervalo de confianza. Luego, el ejercicio dice, calcule, acá lo he dicho, pero con error cuadrático medio. Y después escoja otro estadístico de la muestra que calcula esa incerteza con la técnica del punto. El ejercicio 2 está asociado con... Eso sería, entonces, bootstrap no paramétrico, ¿cierto? Porque estamos sacando datos de la distribución en el pílido. Este otro... Aquí vamos a suponer que los datos anteriores provienen, que han sido generados mediante instrucciones convencionales de tasa lambda desconocida. Entonces, primero, estimar... Hacemos un estimado máximo de resumen de lambda. Eso ya lo hicieron en algunas resumen anteriores. Así que, es circular, uno más ahí. Y enseguida, utilizar el buscador paramétrico para estimar la incerteza de este parámetro estimado en 1. Estime el número de muestras para alcanzar conversión. Y repite el ejercicio con el suficiente cementerio de la muestra. Escucho dudas generales antes de pasar al trabajo en grupo. No hay duda, está todo súper claro. Profesor, en la 1 se tendría que... ¿Tendría que variar el número de muestras? Claro. Las puestas de buscar, sí. Porque los datos están fijos, yo no observo más que eso y ahora quiero tratar de... de... hacer lo mejor posible con esos datos que tengo. Bien, parece que no hubiera dudas. Así que vamos a pasar a... Las más en la 1 se tendrían. Las más en la 1 se tendrían, yo no observo. Gracias.